El trabajo conjunto entre nación y provincia en materia de empleo muestra resultados positivos. En Santa Fe se generaron 19.000 puestos registrados en el sector privado, merced al financiamiento que otorgan los programas vigentes. Nosotros venimos señalando que Santa Fe es una de las provincias que viene liderando la creación de empleo registrado. Señalábamos durante esta semana que de noviembre del 2020 a noviembre del 2021 se generaron 19.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado en un contexto más amplio que señalaba el INDEC del empleo en general, contando allí monotributistas, empleo autónomo, empleo público, empleo informal también, que marcaba que de un año a otro en la provincia existían 85.000 empleos nuevos. En ese contexto el desafío en un momento de expansión de la actividad y del empleo es el de fortalecer, el de coordinar y el de sobre todo trabajar en conjunto con el sector privado con los programas existentes. El Secretario de Empleo de la Nación presente en Santa Fe se refirió además a los alcances de los programas de trabajo y a lo que significa la capacitación y los entrenamientos para quienes ingresan al mundo laboral. A mí me parece muy importante insistir, porque es un trabajo, llamémosle, de docencia, de todos los niveles en términos de que el sector privado, que es finalmente el beneficiario destinatario hacia los cuales están dirigidas las políticas en términos de facilitar el ingreso del mundo de la informalidad al mundo de la formalidad, hoy tiene a través de estos programas ayudas, colaboraciones sumamente importantes. Y no quiero dejar de lado, digamos, todo el mundo de la formación profesional, porque el tema de la formación profesional es hoy la posibilidad de obtener conocimientos y poder establecer trayectos de formación, trayectos de conocimiento del mundo laboral que son sumamente importantes para acceder. Todos sabemos que el trabajo en el mundo se complejiza, que muchas actividades requieren de cierto nivel de conocimiento y de expertise y la formación profesional se lo otorga. La formación profesional no genera empleo, pero la formación profesional ayuda a conseguir empleo. Y esto es un tema sumamente importante y sobre el cual tenemos que hacer hincapié y tenemos que insistir permanentemente.